Pues ya llevamos la mitad de estas cajitas misteriosas de Finals as Freddy's Ya tan solo nos faltan 5 cajas por descubrir y saber si podemos completar la colección Incluyendo las figuras más raras de toda esta colección Quédate a ver este video Es bastante alocado que ya hemos avanzado bastante abriendo esta mega cajota Pero todavía no culminamos de descubrir si nos van a tocar todas las figuras O si acaso nos irá a tocar una que otra repetida Que ojito atención no me ha tocado ninguna figura repetida Toco madera para no echarme la sal y descubrir si si vamos a completar la colección Así que que les parece empezamos a abrir la primera cajita misteriosa de este video Yo creo como en todos los videos que hacemos nuestra respectiva suposición De que figura me irá a tocar A ver yo creo que me va a tocar esta figura por acá a un ladito Yo creo que me va a tocar Bonnie Ustedes cual les gustaría que les tocara en este video Aunque evidentemente esta figura del Reddit y Foxy todavía no me toca Y yo todos los que vieron los videos digo que ojalá y me tocara A ver vamos a ver ya muero de curiosidad por descubrir Y también por estarlo comparando con las demás figuras que me han estado tocando Ok lo destapamos Uy este parece que no casi que eron en el silicón como en la anterior figura Se acuerdan que en la anterior figura nomás le pusieron un puntito de silicón Y hasta ahí Muy bien la vamos a estar abriendo De hecho es curioso que de aquí ya tengo a Maggie Ya tengo a Chica Simplemente me hace falta esta otra figura De aquí no tengo ni una eh Curiosamente la presentación principal no tengo ninguna figura Y de aquí a un ladito me hace falta esta otra figura Esas dos ya las tengo Ok lo terminamos de destapar Que figura irá a hacer También recuerden que la dificultad va incrementando dependiendo de la figura Ok lo sacamos Algo que quería hacer antes de que se me olvidara Era ver el peso A ver esta pues pesa bastante normalito Esta que onda Esta A ver déjenme Ay se me hacen muy parecidas eh A ver esta otra Muy parecida también Que no hay diferencias en el peso o que rayos Ok esta se me hace bastante ligerita De hecho esta se me hace más pesada Y esta otra A ver vamos a ver que tan pesada Esta también está ligerita Ok entonces estas tres son las pesadas Y esas dos son las ligeritas A que se deberá Que figuras estarán en su interior Muy bien simplemente abriéndolo Lo vamos a estar descubriendo Muero de curiosidad por descubrir A ver por el puero tacto Este Se sienten orejas alargadas Ah que mentira Se sienten orejas tipo triangulares O no se que forma sea esa Como el Radity Foxy Será acaso que ya por fin Me irá a tocar Chan 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 Estaremos en presencia De esta épica figura Creo que si Creo que si es porque Aquí siento como el tipo Garfio Oh Será acaso que si Ya por fin nos irá a tocar No hombre Sería la persona más feliz Si me llegara a tocar A ver Y lo mejor del caso Es que no la tenemos Tres dos uno Si me tocó la figura Del Radity Foxy No te pases de lanza Aquí lo tenemos Por fin Nos pudo salir Después de haber abierto Como siete Si Siete cajitas misteriosas En total eran doce Quedaban cinco O sea Que La cajita Número siete Era la vencida Oigan que épico Que ya me había tocado Aunque A primera instancia Aquí a través del papel Les voy a ser completamente honesto Yo me lo imaginaba Como los Spock De Among Us Que iban a brillar En la oscuridad Pero no Estamos viendo que no brilla Bueno no sé si brilla O no En la oscuridad Pero está bastante épica Que ya por fin Me había tocado esta figura De hecho el parche Ni siquiera parece parche Ok Pasemos con las primeras críticas No Este Parece como que Simplemente está cerrando el ojo Como si tuviera maquillaje Y hubiera cerrado Simplemente el ojo El Garfio De hecho lo pude sentir A través de la bolsita Bastante épico Se imaginan que estas partes Si brillen Tipo las orejas El Garfio La mano Eso le daría Muchos muchos puntos A esta figura Los dientuscos amarillos Por ahí Las cejas Ojito que no están pintadas Pero En la presentación De hasta ver otras Tampoco están pintadas Así que está ok Luego el copetito Luego también Estas otras mejillas Donde aparece el pelaje Sus rodilleras El pecho El Garfio Que es lo que más me encanta De esta figura No puedo creer que ya por fin Me haya tocado Por razón se sentía Bastante pesadita Porque este Funko Pop Bueno mini Funko Pop Está bien cabezón A la vez Creo que es de las figuras Más cabezonas El cuerpecito Súper chiquitito Por la parte de Detroit Vemos que se mira Bastante simple Tanto de las manos Como de la cabeza Pero Lo que yo quiero descubrir Capos De hecho estaba viendo Un video de Mr. Beast De hecho si Miren aquí está El video de Mr. Beast Que estaba viendo Pero como les comentaba Yo quiero descubrir Si esta figura Puede brillar En la oscuridad A ver Vamos a ver Que onda Le vamos a ir Dando diferentes Toques de luz Por toda esta figura En el Garfio En la mano Creo que en las patas También le podemos dar Unos tipos de toques Creo que si Bueno no toques literalmente Como si fuera electricidad Pero ustedes ya me entienden Toques de luz A ver Yo creo que Ya se impregnó Bastante bien de luz Ahora vamos a descubrir A ver si Esta figura Brilla en la oscuridad Pero ahora Como le hago A ver Apago el flash Apago el flash Creo que si eh Creo que A ver No estoy seguro A ver La pongo por ahí Lo tapo por hasta Mero arribita Lo pongo por acá Es que no tengo Una manera De verlo Y se apagó Las luces de fondo Es que se apaga Es que hay mucha luz Por la ventana Y yo creo que por eso No se alcanza a ver Pero yo creo que pues Que si alcanza a brillar En la oscuridad Creo que si Un toque En un próximo video Ya cuando sea de noche Al menos las orejitas Creo que si brillan En la oscuridad Cuando ya sea totalmente de noche Le voy a ir A dar machine luz Luego lo voy a sacar Completamente a la oscuridad Y yo les voy a estar comentando Sin tapujos Sin trampas Si esta figura Si brilla En la oscuridad Porque creo que En ningún lado Dice Tal cual Si tienen figuras Que brillan En la oscuridad No No es como que Venga un instructivo Y se falta Un instructivo Pero Yo si tuviera que Calificar a esta Épica figura Es que por mucho tiempo La había esperado Y creo que le di Más expectativas De lo que al final Resultó ser Porque la cabeza También me hubiera encantado Que hubiera sido El mismo material Que las orejas Que el garfio Pero como que Se me da raro Que sea como un tipo Diferente de material Ni siquiera un tipo Diferente de color Si no enteramente De material Así que por eso No puedo creer Lo que voy a decir Pero le doy Un 9 sobre 10 Simplemente por eso Que les digo Cambia bastante El material Uno al otro Pero si hubiera sido Del mismo material Yo creo que si Se hubiera llevado Su merecido 10 de 10 Pero lo más importante Coméntame tú En la parte que abajito ¿Cuánto le das A esta figura Del Reddit y Foxy Que tanto tiempo La estuvimos buscando Y hasta hoy Nos pudo tocar Luego también La quería estar comparando Con otras figuras Que me estuvieron tocando Uff Creo que me gusta más Esta figura Que esta No puedo creer De lo que estoy diciendo A pesar de que este Es el único Foxy Y hay diferentes Fridays Diferentes Bunnies Creo que también Es la única chica Esa que aparece En la miniatura Pero Creo que si me gusta más Esta figura Que esta Yo creo que esta Le doy un Un 10 de 10 O un 9.5 Por ahí se va Y esta figura Pues ya lo escucharon Ustedes Pero coméntame ¿Cuál de las dos Te gusta más? Luego también tenemos Esta otra figura La tenía por aquí Epa No la encuentro Aquí está La figura Del anterior video Está bastante cool Que ya poquito a poquito Vamos completando La colección Oigan Si es cierto A ver En el próximo video Me daré la tarea De mostrarles Todas las figuras Que llevo hasta el momento Pero Yo les voy a ir Spoileando ¿Cuántas llevamos? Llevamos ya Todas las de esta Meno arriba Tanto el Toy Freddy El Foxy Este El 8 Byte El Mangle De la parte del medio Me hace falta Bastantes De hecho Me hace falta Estas tres Ya tengo esta Y de hasta abajo Tengo esta Esta Y me hace falta Estas dos Entonces me da falta Una, dos Tres Cuatro Cinco Uno, dos Tres, cuatro Me hace falta Una caja Desapareció Una cajita No sé Qué rayos le pasó Ah si es cierto Algo súper importante Que se me estaba pasando Qué tan complicado es Que nos pueda tocar Esta figura En lo particular Y aquí lo vemos Uno sobre seis Lo que quiere decir Que al abrir seis cajas Uy casi Hubiera estado súper cool Que la sexta caja Me hubiera salido Que en el pasado video Me hubiera salido Y que hubiera sido Como anillo al dedo De que abriendo seis cajas Me sale una de estas figuras Pero ya vieron ustedes Que inclusive Abriendo siete cajas Me salió una de estas figuras Y evidentemente Este es un aproximado No es como que sea Una cifra exacta Lo que me preocupa Es esta figura No me ha salido Con justa razón Porque es la más complicada Uff Las posibilidades Ya se están agotando ¿Eh? ¿Creen ustedes Que si me pueden tocar? Es que tal cual Esta cajita venía Con doce Funko Bumps No sé si en alguna parte La caja lo dice Creo que no Pero si miren El primer video Que grabé De esta serie Podrán ver Que en efecto Eran doce cajas Y pues me preocupa De que hasta el momento No me ha tocado Esta caja Y se agotan Las posibilidades Y si sacan las cuentas Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once, doce Son doce figuras Si tuviéramos La máxima De las máximas suertes Lo típico De que yo abro Doce cajas Y me sale Simplemente esta figura Por decir un ejemplo Las abre un youtuber Y le sale Toda la colección completa Se los juro Esto no estaba planeado No sé por qué Está pasando esto Pero si lo de arriba Nos está sonriendo Nosotros hay que Hacerle caso Capos Pero sí Yo muero de curiosidad Para saber Si me va a tocar Una figura repetida O será acaso Que completamos Toda la colección A lo mejor buscando La figura de Mangle Porque la figura de Mangle También la tengo perdida Me hace falta Esta figura Y esta Que aparentemente Ya me salieron Ocupo repasar los videos A ver si sí Creo que esta fue La primera figura Que me tocó Pero en efecto Que yo me voy Súper súper agradecido Y feliz Con esta épica figura Del Radity Foxy Que ya por fin Me logró tocar Ay aquí veo Que tiene unos pequeños detallitos Como que estas figuras Están hechas a mano ¿No? Ah algo que les quería preguntar Era ¿Cuánto creen ustedes Que costaría Esta colección completa? Porque ojito La colección De las puras cajas Me costó Mil Entre mil doscientos A mil quinientos Ahorita no me acuerdo muy bien Porque la compré hace un chorro Pero pónganle ustedes Mil doscientos Entonces si logramos Completar toda la colección ¿Cuánto le darían ustedes De valor A toda esta colección? Si le darían un precio Más alto Le darían el mismo precio Estaría bastante interesante Estar leyendo Sus comentarios Así que ya sabes Si te encantó este videazo Viendo la cajita misteriosa Y la épica figura Que me tocó En esta ocasión Suscríbete en la parte De abajo Que esto en verdad Me ayuda mucho Se va a seguir trayendo Más videos como este Sin más que decir Yo me despido Que a post Los veo en un próximo video Abriendo más Y más de esas cajitas misteriosas Que cada vez estoy más emocionado Por descubrir Que me va a tocar Adiós ¡Suscríbete al canal!